¡Suscríbete! Sí. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a otro directo, otro dibujo improvisado con vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Después de lo de ayer, en la que he recibido un ban bastante fuerte, no me extraña, se me trae un poco de las manos el dibujo. Bueno, vamos a... voy a hacer lo que sea para intentar que no me vuelvan a banear ni que me vuelvan a prohibir, como dice aquel. Así que nada, empezamos desde cero, pero voy a intentar hacerlo más o menos más suave. En plan de... no se va a ver nada, seguro se va a insinuar. Necesito un voluntario o voluntaria o alguien que me diga qué animal ponemos para que sea un animal y no una persona, porque a mí me halaga, ¿no? Que me diga TikTok que por mostrar contenido sexual y tal. ¿Qué pasa, en fin? Me halaga que TikTok me baneé porque estoy, dice que es poniendo contenido sexual explícito cuando son dibujos, así que será que lo hago tan bien que él entiende que son fotos. Aunque bueno, que aquí cada uno a lo suyo. Así que lo dicho, ¿qué animal ponemos? Pues... la idea es hacer de pie una persona atada, con las manos arriba, y con un arnés así de sos. No, la araña se me cruzó un poco bastante, quedó bastante rara la araña de ayer. También puede ser que estaba ya a lo último del directo y se me iba de las manos. Tampoco voy a escuchar mucho, no voy a enseñar mucho lo de ayer que me banean. Y fíjate hasta que al punto que he subido el resumen del directo, que nada, que duraba 20 segundos, y ha sido subirlo, le han dado dos personas a las que les gustaba, y la tercera que la dio de ver la ha denunciado porque me lo han eliminado y me han dicho que tengo una advertencia, que no sé qué, que no sé cuánto, bueno, bueno, bueno. De locura. Digo, vale, 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 me estoy quieto. Que al menos, que ya he recibido bastantes estacazos por parte de TikTok. Así que nada, bueno, voy a ir haciendo lo que son las manos atadas, ¿vale? Y ya surgirá lo que viene siendo el animal que pongamos aquí, porque... Ahí voy a usar el otro boli. ¡Un búho! Hace tiempo que no hago un búho. Además, estuve el otro día mirando cómo eran las... Las... por decirlo así, las... El cráneo de un búho que nunca lo había visto. Y ojo, ¿eh? Es bastante raro, ¿sabes? O sea... Nunca había visto yo el cráneo de un búho así... Porque es raro de narices. No, 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 no. ¿Eres autodidacta? Sí, random, entre los muertos. Sí, soy bastante autodidacta. No... Yo no he tenido dinero para ir a clases, ni mucho menos paciencia. Ni los profesores conmigo tampoco han tenido paciencia. Para que os hagáis una idea, el profesor de plástica en el instituto me llegó a decir que... Que solo dibujando bien no iba a llegar a ningún lado. Ante esas premisas, pues como que a uno se le quitan las ganas de... De investigar, ¿no? El mundo de... Decir, ah, pues mira, parece que se me da bien, voy a intentar ir por algún lado. Te dicen eso y sinceramente a mí se me quitaron las ganas en ese momento de intentar pensar algo relacionado con el dibujo. O sea, para que veas los tiempos de... En los que yo me moví, como dice aquel. A ver, espera, 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 espera. Lejos llega seguro. Bueno, yo puedo, andándome, ese profesor tiene la vida amargada. ¿Sabes lo que es el karma? Ese día me alegré un montón. Era un niño, tampoco sabía... Que aprendí por un libro. Eso no es 100%. Por un libro, yo he aprendido a hacer las cosas por mi cuenta. A base de práctica y error. Esto no tiene más misterio. Esto lo podéis hacer cualquiera. Si tú practicas, llega un momento en el que las cosas te salen solas. No tiene ningún misterio. Cuando practicas mucho, llega un punto en el que ya apenas te cuesta hacer las cosas. Porque lo has repetido tantas veces que llega, pues eso, lo que te digo, que haces las cosas... A ver, ¿cómo me explico? Cuando tú te preocupas un poquito de cómo son las cosas, el porqué de las cosas, como dice aquel... Te van saliendo solas. No tiene mayor misterio. Un búho, ¿no? Vale. Muchas gracias, Muldayabla. Buenas tardes, Emi. Mi profesor de música me decía que no valía para nada eso y DJ para que veas. Si es que hay gente que viene a este mundo a dar por saco y ya está. O sea, no vale para nada más. Y es que a mí desde luego se me quitaron las ganas durante mucho tiempo de intentar nada por mí mismo. Entre eso y mi déficit de atención tan pronunciado que pierdo la atención enseguida de las cosas. Son dos factores... Fatales. De hecho, me pasa que a veces estoy hablando de algo y como mi mente va por otro camino... O me están hablando... Eso me pasa más cuando me están hablando que... Desconecto de la conversación y cuando me quiero dar cuenta digo ¡Ostras! Porque me ha preguntado algo sobre lo que estábamos hablando y me queda en blanco. Digo, sí, ¿qué me decías? Es frustrante, la verdad. No sé, imaginaos mi mujer como es. ¿Qué de tiempo jato? Hombre, fitness, llaves. Ha sido mucho, mucho tiempo. El otro día... Me pidió una canción y se la puse. A ver, le he puesto una canción ahí buena. Como criticando la de esas. Como hay algunas letras que tienen que ver con eso de... Uy, está gracioso. O a lo mejor haberle dicho... Mira, por cómo me trataste en su día, soy DJ. Porque también a veces nos pasa eso. Que indirectamente... Cuando nos... Hombre... Está claro que lo que somos hoy en día es un cúmulo de... De circunstancias... De las que hemos vivido... Con lo cual... Lo que somos en el presente es un reflejo de nuestro pasado. Todo lo que hemos vivido... Y por todo lo que hemos pasado... Todas las decisiones que hemos tomado... Eso es a lo que te ha llevado a este punto. Y con decisiones me refiero a... Cómo has aceptado las cosas cuando han venido. El... Hacer una cosa u otra... Todo eso... Te ha... Te ha llevado hasta donde estás hoy. Entonces... En cierta parte esa profesora que te dijo que no... No ibas a llegar a nada por ser... Porque te guste la música solo... Es la que en cierta manera te... No, en plan de... Pues ahora voy a poner a... Voy a llegar al punto de... De conseguir hacer lo que yo quiero... Sin tu ayuda, claro. Claro está. El que esté hacia atrás tiene sentido. Ahora lo veréis. Sí que estoy consciente que aquí hay mucho... Mucho hueco, pero es porque la quiero hacer... Es encogida, ¿vale? Porque la idea es... Meterle la... Aquí. A ver si me sale. Sería un nudo ahí. Otro aquí. Y otro aquí. Con lo cual... De aquí a aquí... Iría... Una... Ahí. Esta... Bajaría por aquí. Esta... Se nos iría por allí y se perdería... En la otra. Eso es. Esta iría por debajo. Por debajo. Hacia atrás con otro nudo. Lo vais viendo cómo va encajando. El bíceps te ha quedado canijo. Es por la perspectiva. Es que porque le quería hacer el brazo muy alargado. Porque por la forma. Esto tendría que ser así. Y el bíceps así. Es porque... Ten en cuenta que es un búho, ¿vale? Y aquí... Metemos... Esta... Iría... Así. Con... Aquí iría el dorsal. Todo esto. Aquí le... Lo hacemos. ¡Gol! ¡Suscríbete! Aquí iría... Ahí... Aquí... Así que no se vea mucho que luego me banean. Que ya los de YouTube se quedaron sin el directo de ayer porque, claro... Si TikTok me ha censurado un vídeo de 20 segundos... No me quiero imaginar YouTube, ¿sabes? YouTube me cierra el canal. Y las alas, ¿no? Ponle... Con tranquilidad, gente. Hay que hacer las cosas a su debido orden, que luego pasa lo que pasa. Aquí vamos a hacer... Básicamente... Quiero hacer la postura de ayer... De la araña... Pero más... Y aquí... ¡Suscríbete! 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 como lo haces es muy bonito gracias es persona pájaro de ricky mordy como mínimo cuidado por ahí no aguante la respiración sólo relaja esa es mi cosa que cuando el dibujo hago apnea es una cosa que me pasa desde siempre ahora le ponemos alas pero claro tengo que hacerlo un poco de simulado que no sea tan explícito lo que estáis viendo porque a ver sé que es lo que os gusta ver a mí es lo que me a mí me gusta dibujar de todo pero me gusta dibujar este tipo de cosas no porque me pone a prueba no como dice aquel porque requiere pues eso un proceso de imaginación y de perspectiva que con otros dibujos no porque que haces no lo típico alguien luchando puedes hacer a alguien cogiendo una flor tal pero es que para que un dibujo así te tras transmita algo no te den ganas me refiero a visualmente no a los que lo estáis viendo que es que crea interés no como dice aquel no en plan de haber a ver cómo acaba a ver cómo a ver si le banean como a veces pasa mucho que mucha gente sólo se queda y sabes lo que tal un calabacín gigante el próximo en vez de manos le pones garras más fuerte sin boceto wow gracias gracias a zorro mira tengo yo por ahí un zorro que hice también en directos que al principio es boli es un bolígrafo este es un pilo super grip que yo lo uso porque cuando pintas y haces con el dedo se extiende entonces a mí me me gusta el la sombra que deja por ejemplo aquí si quiere hacer sombra hacer así lo va emborronando vale esta es una idea así y ahora le vamos a ponerlas podemos poner alas le podemos podemos poner que le han arrancado las alas mira voy a usar este homoplato tan exageradamente sacado porque si la verdad es que si me ha ido bastante el brazo para atrás pues le vamos a sacar de aquí el ala pero un ala desguazada ves por ejemplo desde que me ha dicho lo de no me acuerdo quién ha sido perdona que te llame este que me ha dicho eso no lo has aprendido tú 100% autodidacta lo has aprendido en libros está claro que para saber cómo es algo pues tendrás que verlo luego ya eres tú y tu práctica lo que eso para sacar los los huesos de de un ala de un pájaro pues tendré que ver cómo son los huesos de un ala de un pájaro ahora que los pueda hacer ya porque no me hace falta verlo es otra cosa ya he aprendido como son sabes entonces no me hace falta llegamos a hacer e como le y hacia delante y en aquí claro porque si tienes un poquito de paciencia y y dedicación pues puedes llegar a ver a saber pues eso el nombre de estas de las plumas las terciarias, las primarias porque yo siempre lo he pensado que cuando algo te gusta no te cuesta aprender y eso es así siempre ha pasado con el carnet de coche que madre mía tardé en sacármelo, no hay menos porque me encantan los coches me costó más entender el concepto que te ponen en la autoescuela que es nosotros te enseñamos a nosotros te enseñamos a probar, a conducir aprendes tú solo y digo ah vale eh que ha pasado, ya me la has liado que ha pasado gente no gente se ve me escucháis hola yo tengo otra si vale es que me ha venido una restricción de bueno como este si lo podré subir a youtube podréis ver lo que ha pasado madre mía la gente macho es lo de siempre si no os gusta lo que estoy dibujando o si no comprendes que es un dibujo y ya está pues pasarla solo tienes que seguir deslizando y llegar a a los NPCs estos o a alguien que está hablando tonterías o cualquier mongolo de estos que no que no está haciendo nada de provecho como dice aquel vale a mi no me jodáis hablando mal y pronto la gente es seguro que a esos esos que me que me quieren cancelar el canal son luego los que donan un montón de diamantes a NPCs y cosas de esas es que no es que no es que se me quitan las ganas de seguir haciendo cosas de esta macho que poca vergüenza y ¡Suscríbete al canal! ¿Qué se supone que dibujas? Está muy chulo. Pues la idea es del directo de ayer, que me quedé con ganas de hacerla y hoy la estamos poniendo en práctica. Que es un bicho atado así con las cuerdas de hechado un poco. Así, ¿no? Una vez. Al que le mola, que le dé lo suyo, lo que no es suyo y lo del compañero. Voy a ir más rápido. Porque se nos va a hacer un poco tedioso de ver. Es que, claro, yo sé que hay muchos canales que dibujan y cosas de esas. Y que tienen millones de seguidores. Pero es que, claro, lo que dibujan es algo que están copiando. Eso es lo primero que... Que luego dicen, no, puedo hacer camisetas de este dibujo. ¿Qué mérito tiene eso? Si solo tengo que buscar la imagen en YouTube. O sea, en YouTube, en Google y darle a descargar o directamente copiar el enlace y enviarse a la página de camisetas. O sea, no sé, sinceramente, qué mérito tiene eso. Pero bueno. Entonces, voy pensando en el directo. Madre mía, gente. Me acaban de denunciar por odio. Esto ya está siendo de traca, macho. Bueno, me van a cerrar la cuenta. Qué mala es la envidia. Qué mala es la envidia. Pues nada, pues como me pase eso. Así que, si de repente... Si seguís la cuenta y de repente ya no la tenéis entre vuestros seguidores. Porque lo estoy viendo venir. O sea, entre la gente que seguís o que llevo tiempo sin subir vídeo. Búscadme en otras plataformas. Como Instagram, YouTube. Que ahí es donde estaré haciendo los directos. Ya que esta cuenta me parece a mí que tiene los días contados, macho. Por gente que no... Discurso de odio. Es que yo alucino, macho. Y luego hay canales enteros hablando de política y a eso no les pasa nada. Y eso sí que es de odio y de todo, macho. Es que es que... Yo alucino. Pero bueno, a lo que iba. Esto me pasa por estar hablando de... De cosas serias en vez de estar hablando tonterías. ¿Habéis visto la serie esa de los tres cuerpos? De Netflix. Que es que como en el trabajo tengo un montón de tiempo libre. Es lo que estoy viendo. Bueno, ya me la he visto. Está bastante chula, macho. Bueno, chula. Entretenida. Porque hay partes que he tenido que echar para adelante. Pero... Que yo soy muy de echar para adelante las series. No se ponen a hablar y cosas de esas. Ya, pero advertencia al entrar porque si acaso... No, no, no. A mí la que... Ya lo veréis en el directo cuando lo resuba a YouTube. Que yo estoy grabando la pantalla. Porque ya TikTok tampoco me deja... Descargar los directos. Así que tengo que grabar la pantalla mientras hago los directos. Y... Como está ahí... Vais a ver cuando salta y lo que pone. Si queréis. ¿Qué tiene? ¿Cuál dices? Gente, me estáis... ¿Se sigue viendo esto o se ha cancelado ya? Es que claro. Porque me ha pasado muchas veces que... Se ve, se ve. Vale, gracias, gracias. Es que me ha pasado ya... Una o dos veces que estoy aquí. Es decir, de repente... Empieza eso y... Estoy yo hablando solo. Sin visualizaciones. Digo, ¿qué ha pasado? Si éramos 400. Es como ahora. Mira, en el momento que se ha puesto la restricción. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Se sigue viendo... ¿Pero cuál es la serie que dices de Netflix? Eso, la serie se llama... Los tres cuerpos. Se llama así la... La serie. Los tres cuerpos. Que sale el Wong. El de los vengadores. De policía. Está interesante. O sea... Presenta un dilema que... Mola, pero... A ver. Es una serie, ¿vale? Tiene que tener relleno sí o sí. Y el relleno, pues eso. Para mí lo que es relleno, ¿vale? Para otra gente será lo mejor. Como en el caso de Daredevil... Los... 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 Los NPCs de los amigos de él, ¿no? Pero... Que yo cada vez que hablaba... Es que lo echaba para adelante. Pero bueno... Está muy chulo el dilema. No te voy a decir de qué va la serie ni nada. Tú ponte a la ver y ya me dices. Está interesante. En comparación con lo que hay... Está bastante interesante. Y a mí no se me hace pesada, vamos. Porque tiene trama. Hay más trama que relleno. Bueno, mola así el ala. Hacia abajo, caída. Que si estoy viendo algún dibujo para guiarte. No. O sea, para guiarme, ¿no? No, 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 no. O sea... Yo aquí... Aquí está... No hay nada abierto. Solo el... El reproductor de la música esta que tengo tan estupenda sin copyright. Y no hay ninguna pestaña abierta. Lo tenía así, ¿vale? Pero claro, para que lo veáis. Hay que... Y aquí... Es que se me cae el móvil. No, otra vez no me... Nada, gente. Pues mira, voy a hacerlo como lo hacía antiguamente. Con una mano sujeto al móvil y con la otra dibujo. Aunque yo creo que ya voy a cerrar. El guiri, hola, ¿qué tal? Porque me acabo de cargar el soporte. Tengo que arreglarlo. ¿Ves? Esto es lo que no tiene tener ingresos. Compras materiales lo más baratos posibles. Y te quedas sin... De verdad, esto no puede ser. Es que las cosas que no me pasan a mí no le pasan a nadie, yo creo. Es que es surrealista. Es que es surrealista. Madre mía. Referente a lo de... Es que como... Dibujar primero a lápiz y luego a boli. Es que yo con mi problema de... De déficit de atención. Si dibujo primero a lápiz. Y luego lo tengo que repasar a boli. Se me quitan las ganas. No ocurra así. Yo ya trabajé. Yo entro a las 7 de la mañana a trabajar. Y salgo a la 1. He pedido una reducción de jornada para estar con los niños. Porque antes me pegaba todo el día ahí metido. Entraba a las 9 de la mañana y salía a las 8 de la noche. Está claro que ahora gano menos dinero. Pero es que prefiero tener vida, ¿sabes? O sea, no tiene... Y como me puedo permitir ese... Ese lujo de decir, mira, prefiero ganar un poco menos. Que bueno, ese poco menos ya veremos a ver lo que es. Porque mi trabajo dependo de la gente. No de lo que yo haga. Si la gente viene bien. Si no, da igual que trabaje 8 horas, que 7, que 5. Voy a ganar lo mismo, ¿eh? Ah, pues si lo preguntáis. Vendo cupones. Trabajo en una famosa... Eh... ¿Cómo decirlo? Fundación. De... De aquí de España. Es que yo dibujando tengo que ir a trazos porque si no, no me queda mal el dibujo, pero lo mancho a líneas. A ver, es práctica, también te digo. O sea, no hay mayor misterio. Tú haces 7.000 veces un ojo, por ejemplo. Y llega un punto en el que ya las líneas del ojo te van a salir donde tienen que ir. O sea, no... No tienen... No hay más. Lo único que tienes que... Pues practicarlo mucho. Como dar sombras, como todo. Hay que practicar mucho. Yo es que llevo ya unos pocos años practicando, como dice aquel. Pues mira, este año ya, qué vergüenza. Hago 40 años. Qué vergüenza, de verdad. Me hago mayor. Pues llevo practicando, yo creo, desde los 9 años. Más o menos. Ponle el traje... A ver, no entiendo de qué es ese dibujo. A ver, es que yo dibujo... A ver, un momento. Ponle el traje como si fuese de cuero. Mmm, interesante. Le puedo poner... Es que el pintar cuero lo que tiene es que borras todo el dibujo para hacer los brillos. Entonces... Sabes lo que te digo. También te digo, mira, tú cuando boceteas con lápiz, haces la línea con el lápiz, luego lo vas encajando. Pues con el boli es lo mismo. ¿Cómo haces? Mira, esta hacia abajo. Pues esta, un poquito de ahí para adelante. Es que... ¿Ves? Más o menos. Entonces... Quiero que esta sea un poco mala. Bueno, un poco de... Cuando... A ver, para dibujar desde cero, sin copiar, primero tienes que tener en cuenta lo que quieras hacer, ¿vale? Eso es... O sea, digamos que tienes que dibujarlo primero en tu cabeza. Hasta el más mínimo detalle. ¿Vale? Entonces, una vez que tengas en la cabeza claro el dibujo... Es cuando lo plasmas. ¿Vale? Luego también está mucho lo de la presión. Sí, porque igual que con el lápiz, con el boli también, cuanto más apretes... Más va a marcar. Entonces tienes que ir poquito a poco. ¡Gracias, Tosti! Claro, es que yo dibujo hace un mes, me centro en las calaveras, pero siempre con líneas cargadas. Mira, te voy a hacer un ejemplo, para que lo veas, lo que te digo. Cuando dibujas, por ejemplo, una calavera y la dibujas a boli, o sea, a lápiz, no te importa el repasar una línea ocho veces, porque es lápiz, ¿vale? Para hacerlo de las medidas de los ojos, el centro... Ahí iría una cuenca, aquí iría otra, este sería el tabique... ¿No? Este sería el cráneo... La cuenca de los ojos... El pómulo... Que bajaría los dientes... ¿No? Vas viendo como... ¿Ves? Y aquí estoy haciendo un montonazo de líneas. Pero son todas para... Digamos que son guías, ¿vale? ¿Vale? Entonces... Nunca ha pasado. Eso me pasa siempre. Hay días que nunca sé qué dibujo. Eso pasa siempre y a menudo, vamos. Entonces, cuando más o menos ya tienes situado lo que quieres es lo que dices tú, ¿no? Pues que ahora lo repasas con el boli, ¿no? Pero qué tal si te digo que una vez que lo tengas así... Esto parece mal el cráneo de un alien, pero bueno, lo hacemos así. Sería aquí, por porciones, aquí. ¿Ves? Yo me he ido tres veces más para arriba. Pero no pasa nada. Porque vamos a hacerle... Enfadadísimo. Pues que... Es que me está cansando el otro brazo. Es que estoy sujetando el móvil con la mano, gente. Entonces, voy un poco a destiempo. Le damos forma y cosas, ¿no? Así. Por ejemplo, ¿vale? Cuando lo tengas así... Es que suelo ya empezarlo así, pero a bolígrafo. ¡Ah! Bueno, pero yo te digo que... Cuando lo tengas así, más o menos que ya tenga la estructura de lo que quieras hacer... Lo borres. Y una vez que lo tengas borrado... No sé si te has fijado alguna vez los tatuadores, como tatúan ellos, que hacen líneas cortas, pequeñas. Pues ya tienes las guías aquí. Pues ya tienes las guías aquí. Entonces... Vas poquito a poco... Estás metiendo todos los tatuadores que quieras meter. Y ya tienes las guías aquí. Y ya tienes las guías aquí. Y ya tienes las guías aquí. Debe seguir con esto, macho. Y ya tienes... Mira, y este le vamos a hacer más cerrado. pero es eso, también te digo que mirarte mucho en el espejo te ayuda a comprender muchas facciones de cómo se mueve un cuerpo, estamos hablando de en este caso de una cara humana tampoco es pero por qué si no hay nada, ya lo sé si lo hubiese, ya, pero es que no entiendo claro que sí Moonheart te voy a llamar, Moonheart primero hace el boceto a a lápiz haces todos las todo lo que todo lo que quieras hacer todos los ajustes que quieras hacer y luego lo borras y como se te va a quedar marcado ¿no ves? se queda marcado porque las líneas que te han gustado son las que más has marcado solo tienes que que repasarlas ¿no ves? se queda marcado y luego se queda marcado ¿Lo ves? También el comprender que si Subes este lado Este baja o se relaja Luego a tus dibujos le dará Mayor Mayor personalidad Más expresión a la hora de ¿Sabes lo que te digo? No, no, a mí no me marca ¡Ey! ¿Qué pasa Cam? Sí, sí, no Hoy está la cosa fina, fina Filipina con esto Me han baneado dos o tres veces seguidas El primado Negativo Pues hazlo a escala No te preocupes Solo prácticalo Porque es lo mismo Es simplemente que busques la manera De De encajarlo para ti Me refiero Por ejemplo Cuando tú dibujas algo Un círculo es un círculo igual Pero si sabes Que El hombro ¿Vale? Esto es un hombro Un círculo, ¿vale? Tú sabes que el hombro Y la palma de la mano ¿Vale? Este sería el ¿No? Este sería el Lo diré Se entiende, ¿no? Que es una mano de lado El hombro Es prácticamente Igual de grande Que tu mano abierta El bíceps Son dos hombros Uno O sea Uno Y dos No lo he hecho más corto En la mitad de este Claro, es que ya Ves las proporciones Yo las tengo interiorizadas En la cabeza En la mitad de este Es cuando empieza el antebrazo Y el antebrazo Junto con la mano O sea De aquí Hasta Esta sería la muñeca Y la mano ¿Vale? Todo esto Tiene que ser igual de largo Que esto ¿Vale? Porque si tú Bueno, no miento Igual no Tiene que ser hasta la mitad De la mano ¿Vale? Hasta Hasta donde empiezan los dedos ¿Vale? Si tú Mides Te pones Doblas el brazo Simplemente El inicio de tus dedos Va a llegar a tu hombro ¿Vale? Aunque yo por ejemplo A ver Ay no, claro Tiene que ser al revés Espera Yo por ejemplo Si A ver como Aquí Es que a mí no me da por el bíceps Pero Pero No llego Pero más o menos La palma de la mano Llega Es que yo no puedo Porque no me llega la mano al hombro Pero Es esa medida Pues Esta medida Lo único que tienes que ir haciendo es Ir más grande Más grande 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 Que ¿Qué le pasó a mi tripo de camp? Mira Lo que pasa es que no sé por qué no se ve en tus comentarios Que me lo he cargado en el anterior directo Estaba en directo con todos vosotros y Pof Se cabrío No había estado tan atento a una explicación en mi vida Gracias Primado En Youtube tienes un montón de Si te ha gustado como lo he explicado Porque a mí me gusta explicar las cosas como yo las entiendo Porque a veces me cuesta entenderlo Así que yo simplifico mucho las cosas En Youtube En mi canal En Hato World Tienes un montón de directos donde En todos los directos seguro que explico alguna movida de esas Incluso hay uno en el que es todo el cuerpo Todas las proporciones El por qué El por qué de las cosas son así O como yo los entiendo Es que enfocas mucho a tu mano ¿Cómo? No Es que lo que me ha pasado es Que estábamos dibujando esto He querido girar el móvil para enseñar que no estaba copiando y demás Y me he quedado con el móvil en la mano Yo creo que me lo he cargado del todo Porque no engancha No sé Ya lo revisaré Hazte profesor dibujo El mío también es profe de música Y no sabe dibujo artístico El mío también es profe de música ¿Cómo? Tu profesor de dibujo Ah, que es el mismo El de dibujo y el de música es el mismo Yo por mí Si el problema de esto Es que no tengo Una plataforma donde pueda A ver, a mí me encantaría Si a vosotros os interesa Y todo eso A mí me encantaría decir Que por ejemplo Yo qué sé Vamos a poner A cinco euritos la hora Por ejemplo Hacemos lo que queráis Durante esa hora O las dudas que tengáis Y os enseño Cómo veo yo las cosas Y cómo las Las entendí yo en su día Para dibujar Porque Y entonces sería Más o menos Sería una cosa de Reservar Reservar las horas Y online ¿No? En plan de ¿Cómo decirlo? No, por Skype Yo qué sé ¿No? Sería algo así Más o menos Diría yo Y ahí Por ejemplo La anatomía Una vez que la entiendes Es muy sencilla Eso no tiene misterio Solo tienes que entender El por qué se mueven las cosas así Y una vez que entiendes La anatomía De por qué es así Ya puedes hacer lo que te dé la gana Mira, aquí hay otro ejemplo de anatomía Tu pie Es igual de grande Que tu antebrazo Tú pones una zapatilla tuya En tu antebrazo Y tu zapatilla va a llegar Desde la muñeca Hasta aquí Hasta el Donde se dobla el brazo Entonces tú Cuando haces un dibujo Teniendo esas cosas en cuenta Siempre te quedará Proporcionado Que al fin y al cabo Aunque el dibujo esté No mal hecho Sino que No esté en la perspectiva correcta O lo que sea Mientras esté proporcionado Vamos Va a gusto Compra otro baratito Debería Pero En este Como he estado inactivo Tanto tiempo Y los ingresos de estos No ha habido Apenas Bueno No es que tampoco haya muchos Pero de momento Solo tengo ahorrado Tres euros Con no sé cuánto Porque No saco más con esto Tendré que mirar En Aliexpress Que es donde Yo creo que me llega Además En el momento Que Me acaban de banear Ya me Estuve hablando Con Con uno Que entiende De estas cosas Y que Sabe Trastearlas Y me dijo Que tenía un shadow bank Que no me lo creía ni yo En plan de Que no se informa A mis seguidores De que estoy en directo Que no se Que no se Mis vídeos No A la gente Que por ejemplo Busca dibujo Mis vídeos No le salían Solo salía Si buscabas Mi Mi nombre O sea Que me Estoy por todo lado Mira Otra vez Madre mía Visibilidad restringida Madre mía Otra advertencia Yo creo que me van a cerrar el canal Gente sintiéndolo mucho Voy a dejarlo Porque Esto ya no tiene sentido Se me están quitando las ganas De 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 todo Ya macho Joder macho Que pasada Es el dibujo Creo Pero que es un dibujo La gente es retrasada Si Si Mira te lo digo Si hace un momento Me salía Que lo voy a subir tal cual El directo Lo voy a subir tal cual A youtube Me salía que Denunciado por discurso De odio Y solo por decir Verdades como templos Es que yo alucino con esto Bueno gente Intentaré hacer mañana Otro directo A ver que pasa Espero que no me banen Si ya Ya lo que os he dicho Si no os aparece mi cuenta Es que ya me la han cerrado Seguidme en youtube Y en instagram Que ahí estoy todavía De momento Seré el dibujante prohibido Eso también revalorizará Mis obras en su momento ¿No? No porque Lo que revaloriza Las obras de alguien Es que haya una historia detrás Y si Cierran cuentas En tiktok De 8200 Seguidores Creo Por un dibujo Ese dibujo Creo que vale algo ¿No? Muchas gracias a todos Por estar ahí Pasad buen día Sed felices Y disfrutad De lo que hagáis Con quien lo hagáis Sin importar Lo que digan los demás Si nos lo prohíbe Si nos lo prohíbe Claro Nos vemos Chao Chao Si es que esto es una Vergüenza Mucho Gracias.